La primavera ya está aquí y pronto será verano. La primavera está en el aire. ¿Estas flores son exageradas? Ah, no. Me gusta mucho. Y huele mucho mejor que tu comida. ¿No crees que mi comida huele bien? No. Mi casa va a oler a porquería y no a flores. Esta noche invité a Kaila, Annie y Meli a cenar para poder divertirnos en familia como siempre lo hemos hecho. Bien. Oye, te pusiste esto malo. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás al revés? Déjame en paz. Te voy a tirar este jí por la cabeza. Todos los domingos íbamos a la casa de mi abuela y compartíamos con ella. Ahora que nos llevamos bien, van a venir todas a cenar a mi casa y compartiremos como antes. ¿Cómo vas con eso? Huele realmente bien y está casi listo. Muy bien, chicas, llegamos. Estoy muy entusiasmada por cenar en casa de Nettie. Nos llevamos muy bien. No estamos peleadas. Hola. 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 También traje algo para comer y estoy lista para empezar. Ella siempre está lista para comer. ¿Qué trajiste? Pan de maíz. ¿En serio? Me alegra volver a visitar este lado de la ciudad. Es cierto. Qué pena que Dobby no está aquí porque se sentiría demasiado orgullosa de nosotras. Quisiera que Dobby nos hubiera visto a todas juntas divirtiéndonos y compartiendo. Pero ella volvió a Carolina del Norte y la extrañaré mucho. Oye, Kyla, tu pan de maíz se parece al que nos hacía la abuela. Bueno, soy su nieta. Meli, ¿podría ser una buena hermana y correr tu trasero? Te voy a sacar los dientes. Oye, Meli. John, valió la pena que te esforzaras por esta comida. Cuando Dobby estuvo aquí, en realidad no tuve que cocinar. Pero ahora volvió a ser la cocinera oficial de esta casa. ¿Quién es? No lo sé. No esperamos a nadie más. Es un encomienzo. ¿Quién hizo eso? ¿En serio? ¿Qué será? Para mi familia con amor, Dobby. ¡Guau! Ella no está aquí, pero quiere estar presente de alguna forma. Así parece. Estoy confundida. ¡Metty! No tengo la menor idea de que nos mandó Dobby en esa caja. Pero más le vale que no sea ningún tambor, o sonajero, o chamán, o una cubún turista. Quiero ver qué hay en esta caja. Estoy impaciente. ¡Ábrala! ¡Netty, Meli, que alguien la abra! No sé qué hay dentro de esa caja, pero no quiero estar cerca de ella. Oigan, Joan tiene un cuchillo en sus manos. Tengan cuidado. Voy a hacer una broma pesada. Retrocedan. ¿Una caja sorpresa? ¿Un sombrero? ¿Qué? Es increíble. ¿Sombreros? ¿Qué? ¿Sombreros? ¡Nos vamos a Tennessee! ¿Sombrero? No entiendo por qué nos mandó sombreros de vaquero. ¿Qué es eso? ¡Sorpresa! ¿Quieres saber qué dice? ¿Puedo abrir eso? Claro que no puedes, m******o. ¡Qué maldición! ¡No puede ser! ¡No, Meli, deja que ella lo haga! ¡Vamos! ¡Vaya que te va a matar! ¡Déjala! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! No sé por qué Meli estaba tratando de quitarme esa carta. Yo recibí la caja, yo abrí la puerta, yo debería ser la que abra la carta. ¡La tengo! ¡Deja que la lea! ¡Quiero leerla! ¡Déjala! ¡No la voy a leer! Queridas hermanas, estoy muy feliz de que cada una de ustedes haya podido superar las peleas y haya podido perdonarse. En un esfuerzo de mantener esta paz por más tiempo, organice unas vacaciones sorpresa para que puedan disfrutar juntas. Ya saben que me gusta la espiritualidad, así que deben saber que estas vacaciones serán diferentes a las que están acostumbradas. Serán en la naturaleza. A las gitanas no nos va bien en la naturaleza. Será un milagro si todas logramos sobrevivir a algo como eso. Este viaje seguirá sanándolas como familia y las llevará de vuelta a la naturaleza y las ayudará a reconectarse con sus raíces. No, no quiero estar en la naturaleza. Antes de que los celulares y las computadoras existieran, hagan sus maletas, porque van a viajar en una casa rodante mañana en la mañana para pasar una semana en el hermoso rancho vacacional Riverbend. Está completamente equipado con caballos y ganados. Arréglense, van a tener el viaje de sus vidas. Es imposible. ¿Una casa rodante? ¿Una casa rodante? ¡Increíble! ¡No! Me encantan los caballos, pero vamos a ir a un lugar donde no hay nada más que insectos, así que seré miserable por una semana. ¿Necesitamos botas vaqueras? Yo no voy a ir a ningún rancho. No, lo siento, no voy a hacerlo. Cuando escuché la palabra vacaciones, pensé en una playa, en un parque de diversiones, algo que no fuese un maldito rancho. Pero fue muy considerado de Dobby sorprendernos en el día que hicimos nuestra reunión. Somos gitanas y viajar en casas rodantes es lo que hacemos. Y estar en la naturaleza no es lo mismo. Me da un poco de miedo pensar que voy a estar atascada en ese rancho vacacional con todas estas gitanas locas, pero honestamente estoy lista para verlas trabajar. ¿Saben qué? Creo que podemos pasarla muy bien. Creo que todo estará bien. ¡Claro que sí! Pónganse sus pantalones apretados, sus botas de vaquero y sus sombreros. ¡Nos vamos al rancho! Montaremos un poni. ¡Sí! ¡Oh, no puedes! Montaremos un pokuete. Gracias.